¿Por qué es tan importante considerar al salón como un espacio libre de violencia? Porque me parece que los maestros siempre hemos sido ese factor de cambio dentro de los procesos más importantes dentro de la historia de nuestro país y de cualquier movimiento social. Y considero que es nuestro deber también aportar nuestro granito de arena para que este tipo de situaciones que tristemente prevalecen y de las que todos los días somos testigos, pues disminuya un poco. ¿Qué factores intervienen para que esto se dé y para que esto se pueda evitar? Son muchos. Primero, pues la voluntad de las autoridades. Después nuestro papel como maestros. Los primeros que tenemos que estar convencidos de la importancia de esto somos justamente nosotros, los alumnos, la disposición y principalmente los padres de familia que son quienes educan a sus hijos en casa y quienes son los que los van formando en estos valores con los que llegan justamente al salón de clases. Esta idea de que tienen los papás, de que dejan a sus hijos ahí y háganse pelotas los maestros, de que muchos alumnos no toman en cuenta estos consejos de los padres. ¿Usted cómo ve eso dentro de un salón de clases? Ah, pues esa es justo la importancia de que en una institución como el Instituto Politécnico Nacional se tengan materias del área humanística. Ese es el papel de nosotros los maestros de esa área, justamente sensibilizar primero a nuestros alumnos y después involucrar a los padres de familia. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de maestro. Cente, por la educación al servicio del pueblo.